El Instituto Costarricense de Electricidad ICE invertirá este año 7.962 millones de colones en la liquidación de 206 funcionarios que se acogieron a la movilidad laboral voluntaria y segmentada, enfatizó la jefa de gestión de talento de recursos humanos, Wendy Fallas. Fallas manifestó que este movimiento laboral le permitirá a la institución ahorrarse 7.163 millones de colones. Nosotros lo que tenemos hoy son 206 aprobados y de ahí el resto, por un tema de requisitos o por otros temas que puedan estar en la mesa, son de análisis de la gerencia general y podemos dar el resultado hasta que tengamos el análisis total de los 245 que se anotaron. Los funcionarios con 55 años de edad en adelante son los que se pueden acoger a esta modalidad. La medida en primer lugar es voluntaria, entonces es un llamado para que aquellos trabajadores que quisieran y cumplan con los requisitos se pudieran anotar. ¿Cuáles son? Bueno, lo primero era ser un trabajador de lo que nosotros llamamos Planilla 01 del ICE, la que cubre el Estatuto de Personal. Adicionalmente, habían rangos de edad en los que debían estar los colaboradores que iban desde los 56 años las mujeres y los 58 años los hombres. Una vez cumpliendo esos requisitos, debían anotarse y va a haber una valoración a nivel de la administración para aprobar la salida del personal. Esta medida fue tomada en la sesión 6346 del 5 de noviembre de 2019. El Consejo Directivo del ICE acordó aprobar el programa de movilidad laboral voluntaria dirigida y segmentaria. El último proceso de movilidad laboral realizado en el ICE se efectuó el 7 de diciembre de 2015 al 15 de enero de 2016 y se sumaron 453 trabajadores. Del 2012 al 2016 se contabilizan ocho procesos similares y superan un costo acumulado de 55.000 millones de colones. Hasta la fecha se han separado de la institución 1.398 empleados.